De la cancha, tiro libre que va a tomar el centro atlético Fénix, van 30 minutos de juego de este primer tiempo del partido, 0 a 0, están empatando Liverpool con Fénix Transmite Universal va a venir de este tiro libre que tomará el jugador Fabián Estoyanov seguramente en centro elevado va a buscar el cabezazo que Tino, bien colocado la pide el Indio Fernández también, jugó Estoyanov, pelota para nadie fue un regalito, le faltó la moña nomás, la tomó Martirena, jugó para Figueredo campo abierto y ataca Liverpool, va por la apertura, juega Martirena entregó para Rivero, tres la pila, fue pelota para Figueredo, dejó pasar se la quedó Tiago Vecino, dio para Romero, levantó, fue para Rivero al medio, Carneiro tomó de taco, ¡ay! que le hizo un túnel a su propio compañero el futbolista Tiago Vecino y perdió la pelota, la restablece Fénix balón del Indio Fernández, toca para Gustavo Viera, acelera, deja parado como un cono a Fabricio Díaz, encapó al medio, ¡estáil! ¡Gol! ¡Gol! El de Fénix, acaba de convertir la apertura en el score Sebastián de Marco, recibió un gran pase hacia el medio aceleró, escapó una enorme velocidad, Gustavo Viera dejó parado a uno de los más veloces de Liverpool como Fabricio Díaz, levantó el centro y la pelota le quedó a Sebastián de Marco un poquito allí atrás, pero no fue dificultoso el remate para conar esa pelota sobre el pórtico del guardameta Brito, sin descartar Fénix, la apertura el score de Marco autor del tanto, 31 minutos Fénix 1 Liverpool 0 aquí en Belvedere El manual perfecto para un contragolpe, la velocidad debiera por el sector derecho levantó la cabeza, lo miró a de Marco, se la dio, abre la cuenta Fénix, gana 1 a 0 Vino a esto el equipo de Capurro, a entregarle la responsabilidad a Liverpool y a lastimar en la primera que tuviera, gran corrida debiera por derecha el centro atrás, la más vieja del fútbol para que de Marco anote la apertura vino a esto y lo está consiguiendo Bueno, está ganando Fénix por 1 a 0, Liverpool no se cruza de brazos y va a buscar allí afanosamente el tanto del empate reitero, aquí hay tiro libre, está para tomarlo el conjunto de Liverpool por intermedio del chino Rivero, pierna izquierda va a buscar el cabezazo Federico Pereira, muy bien colocado la pide Gonzalo Carneiro, muy bien colocado está también el colo Romero, muy bien colocado vino el centro, la pelota para Carneiro ¡Estoy! ¡Estoy! Gol de Liverpool, Carneiro Carneiro hace valer su altura y su físico en área ajena gran centro yo de Rivero cabezazo de Carneiro y está el empate igualó Liverpool, 38 minutos gol de Gonzalo Carneiro está en 1 a 1 aquí en Belvedere y es justicia con el trámite del primer tiempo había llegado Liverpool en varias oportunidades remate de distancia pero ahora se elevó más altos que todos Carneiro conectó el golpe de cabeza y empata el partido el error de Requena el arquero de Fénix un centro frontal de casi 35 metros sale a descolgar la pelota calcula mal el balón que le queda a la cabeza de Carneiro que le ganó a todos por arriba empata Liverpool por el error del arquero visitante el córner a cargo de Fabián Estoyanov América contra Tim Nostrad vendrá el tiro de esquina va a venir el córner Estoyanov Estoyanov es el ejecutante pide Esquetino pide Camilo Núñez pide Marco vino el córner saltaron varios cabezazos la pelota rebotó bien está gol gol Esquetino gol de Fénix Andrés Esquetino vino el córner de Estoyanov la pelota la tiró primero Guillermo Pereira y favorece a que entre solo Esquetino y decreta el segundo tanto para el equipo Esquetino superando a Liverpool por 2 a 1 Esquetino autor del gol 25 minutos de juego tanto se lo perdió Liverpool que en la primera ocasión que tuvo Fénix en el complemento aparece Esquetino y define bien pone el segundo tanto Fénix 2 Liverpool 1 lindo hermoso partido aquí en Belvedere más viejo que el fútbol cuando errás tantos goles después te llegan y te marcan llegó Fénix fue efectivo gana 2 a 1 tuvo problemas durante toda la tarde en el partido la última zona de Liverpool por arriba vino un córner desde el sector derecho la pelota que rebota en el área chica no la terminaron nunca de sacar y el capitán Esquetino aprovechó la oportunidad para mandarla a guardar el equipo de Capurro que es man es que es man levantó Martínez acento cerrado retira Camilo Núñez tomó Pablo González tiró el arco gol 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 de Liverpool Pablo González bueno cambios que cambian 30 segundos en la cancha recién entró este número 8 Liverpool Pablo González que después de un córner pegó un rebote ejecutó a distancia el remate bajo y decreta Liverpool en los 30 minutos de este segundo tiempo el gol del empate Pablo González autor hermoso reitero este partido con iras y vueltas para los dos con chances hasta ahora aprovechadas incluso puso el empate Liverpool Pablo González están 2 a 2 apareció el número 8 que también le pega al balón que remató la primer pelota que toca la mete en el arco cuando había errado Liverpool empata el partido hay que ir a revisar la estadística debe ser el gol más rápido de un jugador en cancha ingresó 10 segundos tocó una pelota y de zurda la mandó a guardar cuando toda la defensa de Fénix se hundió contra el arco de Requena que maravilloso que es el fútbol la primera pelota de Pablo González y empata el partido que es manes que es manes que es man Gracias por ver el video